Damas y caballeros, el sueño barraqueño jugando la Libertadores, jugando la final contra Flamengo. La verdad va a ser un partido muy trabado, muy duro y que sea a lo mejor para Barracas hay que romper a Gabigol uuuh, que lindo gol che, ¿quien marca a Gabigol, eh? Pregunta Lenta patada ¿A quién? Forro de mierda Rojarda, ¿no? Roja No, no, no Hermosa, hermosa ¡Asilo, asilo! ¡Gol! ¡Gol, guacho! ¡Toma, Flamengo, puto! ¡Sí! ¡Asilo, por favor! ¡Asilo! Definí mal o el arquero estuvo muy bien Encuesta Es que un gol ahora es totalmente un balazo de agua fría porque me devuelve a mi realidad, ¿me entendés? Ahora como un carajo lo doy vuelta, ¿no? La verdad es la pregunta ¡Dale! 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 ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Gol, guacho! Arquero ¿Llegas? ¡Bien, arquero, carajo! ¡Lo cortás! ¡Bien, papá! ¡No, pero te importame la jugada! ¡No, parámitro del torto! ¡Gol! ¡Ah! Bajala como quieras ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, no! ¡Lo volviste loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Gran pase! Te pasás a este y gol ¡Listo, gol! ¡Gol! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eh, roja! ¡Sí! ¡Chelo era roja antes! ¡Ah, y no me das la ley de ventaja! ¡Ah, no! ¡Toma, pelotudo! ¡No, no, 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 no! ¡Loco, por favor! ¡No vamos a pechar en los últimos dos minutos, ¿no? ¿Cuánto me dijo Chelo? ¡Cuatro más! ¡Pelota para Gabigol! ¡Así quiere Pinola! ¡Gabigol! ¡Pinola, Gabigol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Me chupó un huevo todo! Señoras y señores Se ha terminado la ilusión Muy, muy triste por esta derrota La verdad no nos merecíamos este resultado Tuvimos con tres jugadores menos Pero la verdad Nos pudimos pelear bastante bien hasta el final Pero Hacés el fútbol La verdad que tenía que ganar Y bueno Cae el sol En tu balcón Y el ritual Se terminó La verdad Es que no ha sido fácil Bueno Ahora para curar esa herida Para limpiar esa herida Que nos dejó Flamengo Vamos a jugar un amistoso Contra el Manchester United A ver qué onda, ¿viste? Ah, metí a Villa ¿Viste? Para dar un... Para ayudar a Barracas, ¿viste? Mirá Le tienen que pegar Porque no lo... Mirá Es que no lo pueden parar Le tienen que pegar ¡No! Ay, Dios Ah, Villa lo volvés loco Mirá Lindo gol ¿Qué jugás? Que Rashford, chicos Quiere invitar a Villa No le sale O sea Pa Amigo, entendí que no sos Villa O sea, tipo... Ah, bueno Ah, bueno Callando bocas ¿Quién es el cabezazo? Dale, dale Sí, sí, dale Qué gol falso, boludo Ah, bueno Menentiel Ah, dale Qué ñoca que tiró Menentiel, eh Menentiel ¡No! Qué chorro de mierda Ah, sos malo Ah, sos bueno Dale, dale Picála, picála Fantasma de mierda Bueno, empaté el partido Es que justo se me cortó el video Muy empateado, ¿no? Ah, qué horro que tenés La pucha de tu madre Güey, dale, dale Dale, dale Sí, sí, sí Dale Al fin La puta madre Está cagado Ah, dale Ni una, adiviné, boludo La puta Que los rame el parido ¡Ah, qué borro! ¡Este entra! ¡Este entra! ¡Este entra! Me gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido Pa' que alucine Mami, dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine ¡Este entra! ¡Este entra! ¡Este entra! Gracias.